Buenas noches compañeros, Obama dice que no va a monitorear las comunicaciones de los jefes de estado de sus aliados y un cura con chaleco antibalas expresó que le besará los pies a Peña Nieto si agarran a los jefes templarios. Entérese de esto y más a continuación. El Departamento de Defensa informó que buscarán terceros países para realizar el adiestramiento. Además, Washington enviará armas para ayudar a Irak a combatir a los terroristas. Pendiente de un acuerdo con Jordania u otro país para albergar la iniciativa, la operación será probablemente puesta en marcha, pues recibe el apoyo tanto de Washington como de Bagdad, agregó un alto funcionario del Departamento de Defensa que pidió el anonimato. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ordenó hoy poner fin al espionaje a mandatarios de países aliados y reformas a la vigilancia telefónica de la Agencia de Seguridad Nacional NSA, entre ellas que el gobierno deje de controlar esos datos y que sea un corte especial la que autorice acceder a ellos. Estados Unidos aseguró hoy que la ola de violencia generada en el estado de Michoacán, México, por los choques entre grupos de autodefensa y cárteles del narcotráfico, es extremadamente preocupante, si bien no tienen previsto por el momento proporcionar asistencia al gobierno mexicano. Un dedo de la mano derecha del Cristo Redentor, una de las más famosas imágenes de Río de Janeiro, se quebró a raíz de la tormenta eléctrica que afectó a todo el estado en la noche del jueves, según ha informado el rector del santuario, el padre Omar. En medio del ambiente de terror que vive el estado mexicano de Michoacán por enfrentamientos entre los grupos de autodefensa y el cártel de los caballeros templarios, el padre Gregorio López oficia misa con chaleco antibalas bajo sus hábitos. Aquí sé cómo máscara la iguana, cómo corre el agua, sabemos cómo está todo. Tenemos la fuente de la gente, sabemos cuántos muertos y secuestros hay, cuántos ranchos han robado, qué ministerios públicos, notarios y policías están con ellos. Sabemos la corrupción que hay en la presidencia municipal, dijo el religioso durante una homilía citado por el diario El Universal. Esto ha sido todo de mi parte, continúe con Noti Pides, le saludó Rosa Munguía, pase un feliz fin de semana y buenas noches. Noti Pides